¿Cree que en algún momento lleguemos a utilizar tecnología como el teléfono celular para alguna votación a nivel municipal o a nivel...? Nosotros creemos que no es recomendable esto, ¿verdad? O sea, creemos que implementar tecnología es súper interesante en el proceso de votación, ¿verdad? Pero creo que hay algunos innegociables en donde, de alguna manera, usar internet para emitir votos o usar mecanismos remotos para emitir el voto son peligrosos, ¿verdad? Y necesitan mucho más debate todavía. O sea, yo creo que ahora estamos en un momento en el cual tenemos que seguir analizando cómo estas máquinas de votación electrónica, así como tal, impactan o no en la manera en la cual la gente entiende el sistema, en la manera en la cual la gente interactúa con el sistema, porque no es tan poco menor el dato, aunque tiene un final positivo de que 5.3% de personas en Asunción y 27.7% de personas en Asunción de la muestra que recolectamos declaran problemas a la votación, ¿verdad? Esos son, en general, problemas de hardware, más que nada, tipo que la pantalla se traba, que la de hardware y software, que la pantalla se traba y no pasa a la siguiente etapa, que tipo la papeleta se traba en la impresora y así por delante, ¿verdad? Si bien todos estos casos fueron resueltos en su totalidad, no queda claro en el proceso del protocolo del TSJ de que es activa, ¿verdad? Entonces, la impresión que teníamos nosotros es que efectivamente la gente que tuviera un problema fueron solucionando con la ayuda de las autoridades de mesa, sin lugar a duda, pero bueno, de una manera un poco individual, ¿verdad? O sea, tampoco había o no hay, digamos, un registro que publique de manera activa esos datos, para con principios de datos abiertos, de acceso a la información pública activa, para que el TSJ de disponibilice esa información en la medida que el proceso de votación va avanzando y que la gente tenga toda la información sobre qué funciona y qué no. Bueno, pero acá un poco para ir cerrando, efectivamente, o sea, un primer análisis es, obviamente, este tipo de funcionalidades que tienen que funcionar, ¿verdad? Otro tiene que ver con problemas de fondo para nosotros, que son definitivamente deudas del Tribunal Superior de Justicia Electoral. O sea, todavía hoy, a tres elecciones de haber utilizado máquinas de votación electrónica, municipales, internas y todas las generales, efectivamente no tenemos todavía un proceso institucionalizado como política pública de auditoría independiente de las máquinas de votación electrónica, ¿verdad? Entonces, eso es un problema que necesita ser abordado por el TSJ, necesita generarse un protocolo para que sociedad civil, academia, comunidad técnica independiente, sector privado independiente interesado, que tenga capacidades técnicas, pueda ir en una manera colaborativa a auditar el sistema y no, y generar las alertas que tienen que generarse.